Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo, porque la vida es corta. Pero piensa que es muy importante, mirar para adelante. 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 Pero piensa que es muy importante mirar para adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Mi cuerpo tiembla, mi corazón dice que te necesita, está roto y que no puedes respirar, aquí lo tienes, sentado en la esquina del alma, agonizando y mirando arriba, y entre mi conciencia, buscando explicación lógica a su desconsuelo, la lógica ya no existe. Se ha esfumado de todo mi ser desde que llegaste, y por más que he buscado en el mundo de Sofía, algo que me diga que pueda cambiar del mismo mundo, yo ya construí el mío, se llama tú. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!